En la mañana, a las 10 de la mañana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el paquete económico 2025 a la Cámara de Diputados, el cual contempla ingresos por 8 billones de pesos, egresos por 9.3 billones y un déficit presupuestal de 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto. Vamos a platicar con Luis Gonzalí. Él es vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Darío, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela también. Buenas tardes, Luis. Hola, Rogelio. Buenas tardes. ¿Cómo viste el paquete económico, Luis? Pues a ver, siempre hay críticas. Creo que el escenario macro es un poco optimista. A ver, se han venido presentando ese optimismo o ese sesgo optimista en los últimos años. Creo que es parte del trabajo de Hacienda decir que se va a lograr cierto crecimiento, que se va a lograr cierto presupuesto. Entonces, en ese sentido, pues muy similar a años anteriores. Sin embargo, bueno, un crecimiento puntual de 2.5 por ciento creo que está un poco elevado. No, nosotros estamos pensando más en un crecimiento de 1.5. Tienes inflaciones alrededor del 3.5. El déficit sí se presenta, a ver, el número es positivo, aunque ligeramente arriba de lo que habíamos visto en los criterios de política económica de principios de año. Se esperaba ahí un déficit del 3 por ciento, termina siendo un déficit de 3.9. Y eso responde más que nada al tema de los gastos o del recorte de gastos que se preveía a inicios de este año. Se preveía un recorte de casi 9 por ciento. Resultó que ese recorte no fue tan pronunciado, fue alrededor del 4. Y bueno, se dio a lo largo de todas las dependencias. Entonces, obviamente, a menor recorte, pues ese no tiene que salir de algún lado y pues es por eso que el déficit sube del 3 al 3.9. Sin embargo, respecto al año pasado, pues sí es una reducción importante de 5.9 a 3.9. Y creo que es importante también señalar que mandan una señal de consolidación fiscal, cosa que no habían hecho en los últimos dos presupuestos. En los dos últimos presupuestos se habían volado el tema del déficit. Habían analistas preocupados, me incluyo, respecto a que el déficit se está ampliando de manera importante, de manera irresponsable, podría decir. En esta ocasión no, en esta ocasión nos mandan una señal de que en los siguientes años, pues tendría o habría una convergencia a un déficit mucho más llevadero. 3.2 para 2026, 2.9 para 2027. Claro. Luis, ¿y en qué medida también, pues como tú lo mencionas, este optimismo al hacer los estimados para el crecimiento el próximo año de no darse este escenario, pues pueda afectar todo este esquema presupuestario que está en el papel? Claro. A ver, ahí obviamente, si no se cumple este escenario macro, habría que ver ajustes. No, algo dentro de ese escenario macro, algo que vi positivo fue el tipo de cambio, por ejemplo. Hay que acordarnos que el tipo de cambio, un tipo de cambio que se deprecia es positivo para las finanzas públicas, porque al final del día el gobierno es receptor neto de dólares. Es decir, petróleo que venden al extranjero menos pago de la deuda externa termina siendo positivo ese número. Entonces, el gobierno recibe dólares y el tipo de cambio presupuestado para 2025 es 18 y medio. Está bajo, es un presupuesto o es un número bastante conservador. Y ahí también podría ayudar un poco a ver, a hacer una variable de ajustes. Si el tipo de cambio termina en 20, en 21, pues entonces veríamos ingresos extra que podrían un poco tapar los agujeros de escenarios, digamos que de las variables que no se cumplan en el escenario macroeconómico. Entonces, sí, existe el riesgo de que el escenario o de que el marco macroeconómico no se cumpla, pero hay muchas variables de ajustes que pueden jalarse o que pueden moverse para que el déficit no necesariamente se te eleve más de ese 3.9 que está presupuestado. A ver, ¿por qué algunas notas, e incluso creo que el mismo secretario Ramírez de Lóo hablaba de un déficit de 3.2? ¿Por qué en algunas notas se dice 3.2 y en otras 3.9? No sé si te has percatado de eso, Luis. A ver, es que depende de cómo midas el déficit. Y luego el secretario de eso, si me acuerdo bien, hablaba de un déficit de 5 cuando está en 5.9. Ahí sí, no sé. No, pero por ejemplo, el déficit presupuestario, es que digamos que hay tres formas de medir el déficit. El déficit más amplio, que son los requerimientos financieros del sector público, que ese sí está en 3.9. Y eso incluye CFE, IPAV, los pidiregas de CFE, los pidiregas de Pemex, te incluye todo. Ese es el 5.9, ese es el 3.9. Después tienes el déficit presupuestario, que no te incluye todo y es un déficit mucho más reducido. Y ese es el 3.2 que mencionaban de repente. Y después tienes el balance primario. Pero entonces ese 3.2 me imagino que se toma como referencia el 5% que mencionó el secretario, ¿no? Exacto. Porque el secretario nunca habló de 5.9 como déficit. Hablaba de un déficit de 5. Exacto, que ese es el déficit presupuestario para 2024. Correcto. Sí, pero en realidad la forma correcta, digamos, o el déficit más amplio, que al final del día es el que termina impactando en la deuda pública más amplia, pues deberían ser los requerimientos financieros del sector público, que se va a terminar el año en 5.9 y el siguiente año está presupuestado para 3.9. Es exactamente. A eso iba. Esa era mi duda. Oye, Luis, ¿y qué te pareció Moody's? Moody's ni siquiera se esperó a la presentación del paquete para rebajar la calificación. ¿Qué pasó ahí? A ver, yo creo que manda una señal muy clara, ¿no? O sea, a ver, era un día, ¿no? Y se pueden excusar diciendo, no, pues es que tenemos calendarios, tenemos deadlines que cumplir. La verdad es que no creo que vaya por ahí. Yo creo que mandan una señal muy clara y es no, o sea, en el corto plazo no nos importa tanto qué vayas a hacer con el presupuesto. Pero hay otras variables que inciden en la calificación crediticia, como la gobernanza, como la fortaleza de instituciones y esas otras variables se están deteriorando independientemente de lo que me presentes mañana. No, entonces yo creo que ese es el mensaje que manda Moody's. Si lo hubiera hecho hoy o si lo hubiera hecho el lunes, probablemente ese mensaje se hubiera perdido y la baja en la calificación se hubiera, o la baja en la perspectiva se hubiera entendido como que no les, como que no les gustó el presupuesto. Al hacerlo un día antes, yo creo que justamente mandan esta señal que es las otras variables que no tienen que ver con el presupuesto se están deteriorando y por lo tanto tu calificación se puede deteriorar si no se salgo al respecto. Entonces yo creo que más que no querer esperar, yo creo que más bien era mandar ese mensaje, ¿no? Lo presupuestario, lo fiscal importa, pero también hay otras variables y esas hay que, y tienes que atacar también esas debilidades. Que es la reforma judicial, la desaparición de los autónomos, todo eso, ¿no? Que lo he dicho, lo menciono. ¿Y ves tú que las otras, como particularmente Fitch, pues en los próximos días vayan a salir con una rebaja? No una rebaja. Las calificadoras generalmente no funcionan así, salvo que hay un desastre. No te bajan la calificación de un día para otro. Seguramente va a venir con una, con una, este, se va a pronunciar. Si es que no les gusta lo que están viendo, pues probablemente venga una, un cambio de perspectiva, ¿no? Ahorita S&P y Fitch nos tienen en neutral. El siguiente paso es, antes de bajarnos la calificación, es pues cambiarnos la perspectiva, un poco como lo que está haciendo Moody's. O sea, cambiar la perspectiva para menos, o sea, para mal. Sí, exacto. Sí, a ver, generalmente se dan escalones. Primero te cambian la perspectiva negativa y después si no haces algo en un periodo de 12 a 18 meses, te bajan la calificación. Es una especie de primer aviso. Yo creo que Moody's nos va a mantener, digo, yo creo que Fitch nos va en la, en la, en la revisión de la calificación anual, nos va a mantener en neutral todavía. ¿No? Creo que el presupuesto, pues te habla de esta consolidación fiscal que creo que las calificadoras también están esperando, esperando verla, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que Fitch, que es el que nos tiene más abajo, yo creo que todavía estamos tranquilos respecto a lo que podría llegar a ser. Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, México. Muchas gracias por tomarnos la llamada. No, de qué, gracias Darío, gracias Rogelio y pues buen fin largo. Bien, igualmente para ti.